Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia, vamos a maquillarnos paso a paso, un video de maquillaje para que me acompañen. Vamos a usar sombras moraditas que me encantan. Cuando las vean van a decir esas sombras también llamativas, pero están muy, muy padres. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Voy a esperar a que se vayan uniendo y si me pueden ir acompañando, ir saludando, de dónde me ven. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Ahora no las puedo ver porque estoy haciendo mi teléfono que está bien chiquito porque la iPad no me está funcionando. Está súper mala la conexión. Aquí tengo mi iPad donde normalmente hago los videítos, pero está malísima. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Soy Silvia, vamos a maquillarnos paso a paso y si me pueden ir saludando, me pueden ir compartiendo. Va a ser un maquillaje de menos de 20 minutos, ¿ok, chicas? Va a ser un maquillaje súper rapidón. Espero que les guste, les va a gustar porque va a ser algo muy sencillo, padre, para salir un sábado a la noche, un viernes, salir a la noche. Entonces, si me pueden ir acompañando y me van saludando. Yo soy Silvia. Silvia Vilchis es mi nombre y vivo en Arizona. Soy de Monterrey, soy mexicana, chicas. Y vamos a maquillarnos. Entonces, hago videos de maquillaje paso a paso para todas con mucho cariño. Vamos a maquillarnos, ¿ok? Entonces, es un tutorial indispensable para maquillarte todo lo que tienes que saber para maquillarte paso a paso, ¿ok? Entonces, si me pueden ir saludando, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es preparar la piel. Para preparar la piel, hay que ponernos un poquito de primer en la cara, ¿ok? Entonces, el primer es indispensable. Si tienes la piel muy grasa, te puedes poner un poquito de spray fijador en toda la cara. Te va a ayudar a que te quede, que no se te vea tan brillosa tu cara, ¿ok? Entonces, si quieres ponerte un poquito de spray fijador antes de empezar a maquillarte, este, yo empecé a hacer preparado con el primer. Hay primers que son de colores, hay primers que son transparentes. El que voy a usar yo es transparente. Este es de Unique. Yo uso por acaso de Unique, chicas. Porque yo soy representante de Unique. Entonces, pero, este, hay otros productos que son, este, por ejemplo, el primer. Yo soy Unique porque ya tengo, veniendo Unique desde el 2014, ¿eh? Y me han gustado mucho. Tiene mucha rosácea, se me ha tranquilizado la rosácea. Entonces, te pones el primer como si fuera una crema. Aquí para acá, para los lados, en los ojos también ponte un poquito de primer. Y aquí en las ojeras. Si te vas a poner mucho corrector, con más razón, aquí ponte primer y en la nariz también. El primer va a hacer que el lápiz te vea muy bonita, muy lisa. Te va a llegar a que no se mete el maquillaje en los poros, a que no se noten los poros abiertos. O sea, te va a ayudar a muchas cosas el primer. Entonces, siempre empecé a tu maquillaje con un primer. Y luego, lo ideal es que empecemos con las cejas y con los ojos, ¿ok? Cejas, ojos y luego ya, ahora sí, este, sombras. Fíjense, para la ceja, a mí me gusta mucho peinarla primero y la puedes delinear o la puedes, la delinear o rellenar con una paleta de ceja. O con un, este, lápiz de ceja. A mí me gusta mucho la paleta de ceja porque tiene todo lo que necesitas para que te quede bonita la ceja. Tiene para delinearla en diferentes tonos y también tiene para, este, limpiar el exceso. Ok, y, por ejemplo, el lápiz, también está padre con el lápiz, pero el lápiz como que te deja, el lápiz como que más naturalita la ceja. Entonces, a mí me gusta más con la paleta, pero es lo mismo. Sí delineaste la ceja. Antes, este, por ejemplo, yo me ponía nada más, ¿cómo se llama? El rímel o la máscara que me sobraba, pero se ve mucho, mucho mejor. Las, una ceja bien hecha. No sé si han ficado, ahorita está muy de moda todo lo que son cejas y pestañas. Entonces, si tienes, y está mucho también tatuaje de cejas, de moda. Y aquí, por ejemplo, la parte de aquí se usa un poquito para arriba los pelitos como si fuera tu ceja natural, ¿ok? Aquí para arriba, y luego aquí a lo grueso. Aquí a lo grueso le hago con el aplicador, con la brochita, a lo ancho. Antes batillaba mucho para las cejas, chicas, porque ocupaba una brocha diferente, como que más planita. Y ahora, por ejemplo, con esta brocha así como que triangular, como triangular, me ha gustado más como me ha quedado. Y me pones, y te pones ya un poquito de esta cerita, como para sellar la ceja. Te va a ayudar a que se vea como que más brillosita, y te va a ayudar a peinarla, que quede bien conservada en su lugar. Te fijas, con este producto, hay gente que nada más se pone ese producto, pero se ve mucho mejor cuando te pones todos juntos. Aunque sea el más clarito. Te fijas cómo queda mucho más padre. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿Dónde me ven? Soy Silvia. Yo vivo en Arizona, Estados Unidos. Pero soy de México, de Monterrey. Se me van saludando, nos vamos conociendo. Y luego, por ejemplo, en la parte de aquí me pongo. Ya quedó. Normalmente, entre semana, me la hago más, este, más sencilla, más natural. Ahorita, por ejemplo, si me está saliendo un poquito más en la parte de arribita, me la estoy poniendo más dramática. Pero porque es fin de semana. Entonces, no importa. Por ejemplo, aquí me sale un poquito más de aquí. Y está padre también así de repente cambiarle. Y lo que puedes hacer ya el exceso, lo puedes limpiar para que queden igual. Con la misma paleta, tiene tonos. Tiene tonos aquí para delinear, para limpiar el exceso de la ceja. O también esto lo puedes hacer con corrector. ¿Ok? El último, este paso de delinearlo, lo puedes hacer con esta paleta o lo puedes hacer con corrector. Entonces, así un poquito más llamativa, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la sombra. Voy a ocupar dos sombras moraditas. Esta y una sombra en polvo. Entonces, lo que voy a hacer primero, me voy a poner, este, enchinar las pestañas. Siempre enchírate primero las pestañas. Te quedan mucho mejor. Te las puedes enchinar y las puedes peinar. Y te van a quedar mucho, mucho mejor. Porque a veces como que se enroscan un poquito. Entonces, te las enchinas y te las peinas. Para cuando te pones el rimel, te queden muy bien peinaditas, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y ahora sí, sigue la sombra, ¿ok? Entonces, siempre empieza con tu ceja. Aquí tengo mis brochas. Ando buscando. Tengo un aplicador. Para, es una brocha para las sombras en crema. Las sombras en crema no se usan con, son, con, se usa con una brocha que no son de pelo naturales. Porque, por ejemplo, si su cupo está de pelo natural, no va a quedar bonito. Están buscando una así como esta que es sintética. Me voy a poner un poquito de ese tono que es moradito. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Antes no me atreví a usar lo morado. Yo pensaba que lo morado, este, como soy morenita. Dije, no se me va a ver bonito lo morado. Y últimamente, este, bueno, hace como dos años me empecé a usarlo. Y me encantó. Entonces, estas sombras en crema. La sombra en crema se aplica diferente a la sombra en polvo, ¿ok? Te la tienes que poner así como con golpecitos. Sin difuminar tanto. Y esta misma la voy a aprovechar para hacerme el delineador de abajo. Y ahorita la vamos a completar otro poquito, otro tono moradito, ¿ok? Vamos a ponernos tres de esta misma. Agarro un poquito. Y ahora te la pones, te fijas, como con toquecitos. Lo que está haciendo aquí, por ejemplo, aquí le estoy aplastando un poquito la sombra en crema. Este también tiene unas en MAC. Yo las estaba comprando, las de MAC. Pero ya no ocupo en MAC, chicas. Tiene mucho plomo. Pero así lo pones. Entonces, te lo pones así, para abajo. Y luego, de cuenta que aquí, en la parte de aquí, voy a traerme para aquí. Como delineado. Y ahorita vamos a completarle con otro tono, ¿ok? Me sale un poquito del párpado móvil, para que sea más bonita tu arribita de aquí, de esta rayita del ojo, chicas. Se sale un poquito, para que se aprecie más el tono. Ahí está. Estoy ocupando la sombra en crema, entonces pude ocupar el primer de la cara. Si vas a ocupar, este, y quieres que te duere más la sombra, te puedes poner un primer de ojos, ¿ok? Si es sombra, si es sombra en polvo. Ahí está. ¡Qué hermosas! Muchas gracias por los likes. Ahorita vamos a continuar con la ceja. Está quedando un poquito chueca esta, entonces me la voy a arreglar. Yo con la ceja, con la sombra, chicas. Con la sombra. Ahorita vamos a continuar con lo moradito. Vamos a poner nuestro tono también. Y ahora vamos a ponerle polvo también. Si tienes los párpados muy grasosos, y usas una sombra que si te pegan, te manchas un poquito, hay que ponerte primer de ojo, ¿ok? Te va a ayudar el primer de ojo a que no te sube tanto tú. ¡Hola, Sara! ¿Cómo estás? Qué buena que me están saludando, chicas hermosas. Gracias por acompañarme, gracias por saludarme. Me da mucho gusto cuando me saludan. Vamos a ocupar unas sombras también. Me voy a poner esta. Esta de brillitos. Para completar un poquito aquí arribita. Con brillito. No me he puesto nada, ¿eh? Nada más que me estaba tratando de igualar a las dos. Ahí está. Ahora sí me voy a poner esta de brillitos, chicas. Miren estas. Me voy a poner un poquito. Y esta me la voy a poner en la parte de aquí. En la parte de aquí. Este look lo vi en unas sombras café. Y me gustaron. Te da cuenta que nada más los brillitos te los pones en la orillita de aquí. Y se ve... Se ve muy padre. Se ve diferente. En la parte de aquí. Saludos hasta Perú, Malena. Saludos hasta Acapulco, Angie. Sí. El bello puerto de Acapulco. Qué hermoso. Saludos hasta Perú. Acapulco. Y Sara. No sé dónde esté Sara. Yo saludo desde Arizona, chicas. Desde Estados Unidos. En Arizona. Yo nunca había sabido dónde estaba Arizona. Está cerca de California. Cuando yo vivía en Monterrey. Y nos venimos a ir para acá. Y dice, ¿Arizona? ¿Dónde queda Arizona? No sabía de dónde quedaba. Ya acá ando. Ya acá ando. Pues si son nuevas, pónganle seguir. Ahí le pican a mi carita. Y le ponen seguir. Para que podamos seguir platicando. Si te fijas cómo el brillito se ve diferente. Nada más me puse un poquito de brillito aquí. Para completar la sombra. Y ya le da otro tono. Este mismo lo vi con unas sombras cafés. Y era café. Era usando una sombra café. Y luego el brillito. Ah, se los está Quintana Roo. Qué hermoso, Sarita. Quintana Roo. Y ahora me voy a poner una. Por ejemplo, me voy a poner corrector aquí para limpiarme. ¿Ok? O te puedes poner una sombra así como esta. Mate. Te va a quedar muy padre. Por ejemplo, para completar aquí una sombra mate. Y me ayuda también para corregir la sombra. ¿Ok? El corrector. Puedes ponerte en la parte de arribita. Corrector. O una sombra mate. ¿Y qué van a hacer? Saradito alegre. ¿Van a salir o no? Ahora vamos a ponernos un poquito de maquillaje. Un poquito de corrector. Y el corrector también lo voy a ocupar para limpiarme la parte del párpado. ¿Ok? Para que sea así como que más. Más padre. El corrector trata de ponértelo siempre con el dedo anular. Este es el dedo de los anillos. Porque este hace que se te da más bonito. No te lastimas tus ojos. ¿Ok? No te lastimas tus ojos. Porque esta zona de los ojos es muy sensible. Entonces, por ejemplo, agarro otra brocha. Y con esta misma brocha. Voy a cubrirme aquí. Recuerden que el corrector puede ser ponértelo antes del maquillaje o después. ¿Ok? Muchas veces dicen que es antes del maquillaje. Y otras veces dicen que es después. Con el corrector lo que vas a jugar es un poquito con lo que quieras cubrir. Por ejemplo, si tienes las ojeras muy negras. Hay que ponerte un corrector con tonos, subtonos rosados. ¿Ok? Si tienes unas ojeras diferentes. Puede ser con tonos neutros. O sea, medias verdosas. Y con este mismo. Me estoy arreglando la parte de aquí. Para ayudarme a arreglar esta sombra. La parte de aquí abajo de la sombra. ¿Ok? Y esta parte también de aquí me va a ayudar un poquito a arreglarme aquí. A emparejarme la... Ah, saludos a este Ecuador, chibi. Somos tocallas. Yo también soy Silvia. Me dicen chibis. En la... En la universidad. En la preparatoria. Saludos a este Ecuador. Qué buena que me están saludando, chicas hermosas. Bonito sábado. Que es un sábado muy bonito. Te fijas, con esta misma te estás arreglando aquí. Y también en la parte de acá. Y también en la parte de acá. Oye, y allá en Ecuador y en Perú. ¿Es invierno ahorita o no? Acá es verano. Yo vivo en el desierto. Quintana Roo y es este hermoso el clima, ¿no? Y también Acapulco. Acá es un calor, chicas. Estamos... Muy caliente. 100 grados Fahrenheit. Hándece como 40 y tantos. No sé si me ayudan a saber cuántos centígrados. Pero 100 grados es mucho. Te fijas, con este te ayudaste un poquito a corregir la sombra. Y lo que voy a hacer... Voy a limpiar un poquito de esta misma. A quitar el exceso a mi brocha. Para en la parte de aquí no mancharme y quitarme... Emparejar bien. Esto de limpiar aquí la parte de aquí, la sombra. Lo puedes hacer con una... Con una sombra mate. O con tu corrector, ¿eh? Y también te va a ayudar para arreglar esta parte de aquí. De la sombra. Y todavía me sobró un poquito de corrector. Entonces lo que me sobró me lo pongo aquí. En la nariz. Y aquí. Y aquí. Y ahora sí vamos a buscar el maquillaje. Hola, Joana. ¿Cómo estás? Hace rato que no coincidíamos. Bonito sábado. Voy a ocupar el maquillaje. Este líquido. Se fijan, es nuevecito. Entonces lo que voy a hacer... Vacío siempre el aplicador. El gotero. Y ahora sí lo revuelves un poquito. Ya se me acabó el otro. El otro que tengo muy poquito. Pero eso lo ocupo para cuando no hago videíto. Así que me voy rapidón. Me encanta el ruidito este. El ruidito que hace el maquillaje. Entonces ahí. Lo agitas un poquito. Y ahora sí vamos a ponernos con una brocha. Con una esponja. Con lo que se te facilite más a ti. ¿Qué les gusta más a ustedes para ponerse el maquillaje? ¿Con brocha? ¿O les gusta esponjita? Voy a poner un poquito unas gotas aquí. Se fijan cómo salió espeso. Pero antes estaba muy líquido. Entonces ya me pongo con el... Aplicador. Este maquillaje. Normalmente le pongo una diadema. Pero no la encuentro. Me gusta poner la diadema. Porque me gusta llegar aquí. La parte de aquí chicas. De las sienes. La frente. Súper bien. Pintar todo esto. Y cuando te pones. Este. ¿Te fijas cómo no está? Tenía muchas imperfecciones. Rojés. Porque tengo rosácea. Me sale de aquí en el calor. En el desierto. El Monterrey no me sale. Y aquí sí me sale. Entonces. Lo que hago es que me pongo. Más crema y protector solar. Para que no se me trate junto a la piel. Y aquí por ejemplo. Los labios para abajo. Y también aquí para aquí. En la barbilla. Siempre también recuerda tu cuello chicas. El cuello. De repente se me salía el cuello. Y la parte de aquí de la frente también. En la parte de aquí. Que quede para acá. ¿Te fijas? Para acá. Ahí está. Y ahora. Vamos a. Yo por ejemplo. Puedes ya ponerte con la esponjita. Puedes ponerte un poquito de polo translúcido. Me voy a poner un poquito de polo translúcido. En la parte de aquí. Y en la parte de aquí. El polo translúcido a veces lo ocupo después del contorno. ¿Ok? Nada más que esta vez me lo voy a poner un poquito. Antes. A veces me lo pongo el rubor. El contorno. Y luego te pones tú. Tu polo translúcido. O polvo suelto. ¿Ok? Para sellar el maquillaje. Sobre todo si debes en un clima muy húmedo. O donde hace mucho calor. Sellar el maquillaje te va a venir muy bien. Para que te dure más el maquillaje. Más maquillaje todo el día. ¿Ok? Y en la parte de aquí. Por ejemplo. Puedes aplicarlo con una esponjita. En la parte chica. Cerca de la frente. Y de aquí. Para no manchar tu cabello. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Este... ¿Saben qué? No me he puesto el rubor. Ni tampoco. Se me olvidó la máscara. El rimel. El rimel. Te puedes poner un delineador negro. Pero si no te quieres poner el delineador. Lo que puedes hacer es poner el mismo rimel. ¿Ok? O la misma máscara. O la misma máscara. Y te va a mostrar. Ah. Y se va a mostrar el alma. Y aquí. Y a mi par de abajo. como les va como están aquí por ejemplo yo tengo la opción muy para abajo como el cabello súper liso súper pesado entonces me tengo que poner aquí un poquito el dedito para que me queden chinas y nada más por ejemplo hago un poquito ahí y me pongo más énfasis en esta parte de aquí y ahora vamos a quitar con la misma brocha te fijas cómo se ve como se me hubiera puesto mira la diferencia es hermosas súper pegadito tu rímel nada más a la pestaña sí un poquito de contorno y rubor y vámonos ok y ahora sí un poquito de rubor aunque me manche un poquito ya me lo quité nada más un poquito de no hace un poquito de labial sencillito y ahorita me lo voy a poner con él un poquito de rubor y vámonos chicas ok súper rápido espero que os haya gustado ahorita voy a continuar con el labio porque tenemos de contorno aquí aquí y un poquito de rubor y un poquito de rubor maradito me voy a poner también para que me combine aquí así un poquito de rubor y con el mismo delineador me voy a poner un poquito por ejemplo esto y ya quedó ya es todo chicas un poquito de spray fijador y el iluminador de que es un poquito de iluminador te pones un poquito de iluminador en la parte de los ojos y un poquito en la parte de la mejilla ok aquí en la parte de aquí en la parte de aquí y en la parte de aquí un poquito nada más de iluminador y ya es todo espero que os haya gustado gracias por acompañarme hasta luego saludos hasta veracruz joana gracias